¡Suscríbete al canal! ¡Mal, zarpado! ¡Upa! Es muy difícil el jueguito de ese, bolá Me fui porque es un veneno, bolá No podés parar de jugar Me pasa con el Fútbol Manager ¿Qué le tenés que decir a los que lo tenemos descargado y todavía ni lo abrimos, el Warzone? Que lo empiecen a jugar ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Que sos un pelotudo por no jugar? Bueno, sos un pelotudo por no jugarlo Si querés escuchar eso, es un juegón Es el juego del año ¿Esto estaba para la PC? Sí Sí, pasa que tenés que tener una PC bestial Con una node de mierda La node que tenés vos no podés, Cufalcho O la fuente de mierda que tiene Alan Que está toda llena de polvo Olvidate, cero chance O sea, la de gran conectar igualdad no me sirve ya No, esa ya no Primero tenés que desbloquearla Tenés que actualizarla Tenés que actualizarla Medina te la actualiza por un módico precio Medina los mother, Medina Estoy con los mother acá ¿Quién querés ver los mother? Los tenés un traigo ¿Los tenés? A Medina le di unos mother en el 2016 Para que me arregle Y todavía no me los devolvió Lo mejor de todo es que yo le di unos auriculares Para que me los arregle Y en una semana me los devolvió ¿Qué tan secuestrados? Te pidió rescate Ni siquiera, ni siquiera Porque le ofrecí plata Le dije te los compro Los necesito, te los pago Pero no, no hubo caso No, mirá, ahí está el mother Tremendo Acá hay uno Acá hay uno Ya está reparado Está reparado todos Pero boludo Le puse los capacitores estos Que estaban todos explotados Pacho, no sé ¿Qué le cronicaste? Y acá está el otro, ¿eh? No, tremendo ¿Todo en cuarentena? ¿Lo arreglaste fecha? Lo arreglaba hace 3 años, boludo Y el día que fui a lo de Medina Me olvidé de pedírselo Un pelotudo Estaba muy concentrado Viendo a tribuna caliente Claro No, estaba muy concentrado Se quería bañar Y procuró bañarse Cuando fui a lo de Medina Yo no tenía agua caliente En mi casa Y le usé el baño A Medina No 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 Sos muy cagón, Pablo Sos muy cagón, Pablo ¿Cómo corriste, eh? El otro día Alberto todavía no habló, eh ¿Qué tiene que decir? Sigue 15 días más, chau Tiene que defender el comunismo Es un cagón, Alberto Es un zurdo Albertibio La previa a Alberto Le dejamos la pantalla caliente Lo estamos teloneando Somos cuando la Berizo teloneó a los Rolling Stones en La Plata ¿Le tiraron cosas a la Berizo cuando teloneó? Sí, le tiraron cosas En los Stones Bien Me acuerdo también que Le tiraron cosas a las pelotas Teloneando Ahí sí, sí Sí Y aquí están bien Pero porque los de las pelotas Dijeron, gritaron Qué lindos que están con todas las caritas pintaditas Pero bueno No puede poner a A las pelotas telonear a Ahí sí, sí Nada que ver Y no, pero bueno Se llama al hijo de Papo Que está el pedo Y cobranme O que toque Papo Lo ponés en el Ponés el fiambre y listo Ponés el cajón O como el indio Ponés el Un holograma El holograma, claro Cuando el putito de Nirvana Puso a Calamity Jane en Vélez ¿Cómo el putito de Nirvana? Qué sobrevalorado está Nirvana Dos temas Están muy Es una mierda ¿Cómo será que una banda de Grunge Que su mejor CD es un acústico? Nirvana no existe Tiene fama porque se murió El tipo Se mató Como Amy Whitehouse Como favor ¿Cómo quién? Amy Whitehouse Como Nisman Está hablando Albert Dios Está muy pegado con la reta ¿Están cuchareando? Y Axel está de falso Estamos ahí con Noruega y Suecia No, para Noruega Que no tiene tantos muertos En Suecia sí ¿Es una mentira esto? ¿Cómo una mentira? Pero escuchame una cosa Pablo Todos los animales Tienen coronavirus Es algo de la sangre Es una bacteria Que vive en la sangre De los animales De personas infectadas Es transversal Noruega Es como el PJ Todos somos peronistas Ricoteros Con COVID Bueno Mirá Crónica ¿Están viendo Crónica? Crónica que es el tomajo Ojo que Suecia Nos dejó fuera de mundiales Escuchen decir Sigan el ejemplo sueco Total Suecia No usaron nunca Los comercios Las industrias Y solo tiene 3.000 muertos Los 3.000 muertos De Suecia Y que valen A 3.900 argentinos Que pueden morirse Está en pija Alberto Hoy Va contra todos Está muy duro Gisioff Costa que está re durazoso Más que Messi En el 2014 Parece Maradona En el 94 Lo que dijo básicamente Es que si El objetivo No se ha podido lograr Si levanta la cuarentena Va a terminar como Suecia Y la levante ya Está mucho mejor No sabe suizo Que Bariloche ¿No? Sí Eso quiere decir En Twitter Es tendencia Alfano Milf Suprema Alfano Alfano predijo el COVID Alfano Alfano Milf Supremo Los porteños Un pasito atrás Atención Opa No es tu culpa Si hubiera respetado La cuarentena Que hoy estamos saliendo De joder Hoy estoy con unas líneas De fiebre En la ciudad de Buenos Aires Apenas En la ciudad En mi planeta En la ciudad 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 A las nueve Chao Pablo No podemos confiamos No podemos confiarnos El éxito no nos puede llevar A distraernos Ni a confiarnos La enfermedad Está Obviamente contenida Pero no está controlada Bueno ¿Queremos preguntas? Hay preguntas Queremos preguntar Pregunta Fede Más allá de las elecciones Que no hay Mañana Y teniendo en cuenta Que se ha explicado Sobre todo ¿Por qué vuelve La Bundesliga Y no la Liga Profesional? ¿Por qué En Bielorrusia Juegan Y acá no? Se compara Con Suecia Pero no se compara Con Bielorrusia Claro Comparate con Bielorrusia Que hay fútbol Que repudie El asesinato Del trinche Lo mató la inseguridad Chau me voy No tengo batería Me voy Puto Cuidado Soy un peti Nando de mierda Nosotros Me entero Che Mono Voy a hacer Barbijo de venga ¿Querés uno? Bueno ¿Sí o no? Sí, Bobo Esto Chau Bueno chicos Nos vimos Murió esto